Todas las asociaciones civiles y las cooperativas son controladas por la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe. Su directora es la doctora María Silvia Gómez Bausela. Este organismo debería haber detectado alguna de las tantas irregularidades expuestas en esta investigación. Sin embargo, poco hizo al respecto. ¿Por qué? Veamos. Silvia Gómez Bausela es abogada y socia de Karina Poncio en su estudio jurídico. Karina Poncio es funcionaria del Intendente José Corral y una de sus más estrechas colaboradoras. Pero volvamos a la doctora María Silvia Gómez Bausela. En su currículum vitae aparecen algunas pistas. Entre otras cosas, figura como asesora de la radio LT10, emisora de la Universidad Nacional del Litoral, histórico bastión político del radicalismo que gobierna la ciudad de Santa Fe. Pero la cantidad de funciones de Gómez Bausela en la UNL deja en claro que es parte integrante de la mesa chica de la propia universidad. Y no se trata de solo relaciones profesionales y vinculaciones académicas. La doctora Gómez Bausela es también un eslabón político dentro de Cambiemos. La funcionaria debería haber informado a la Secretaría de Trabajo sobre la flagrante precariedad laboral que surge de la contratación de las cuadrillas municipales. También debería haber detectado que se repiten domicilios de los integrantes de las asociaciones y que incluso terminan en manos de clanes familiares. Este tipo de movimientos sospechosos tendría que haber sido informado a la UIF, la Unidad de Información Financiera, tal cual lo prevé la Ley Nacional de Lavado de Activos. Sin embargo, ninguno de estos controles se llevó adelante.